Un grupo de conceptos imprescindibles a la hora de comprender el entrenamiento deportivo son las cualidades o capacidades físicas básicas. De una forma simplificada y esquemática se las puede clasificar en capacidades condicionales y capacidades coordinativas. Las capacidades condicionales se basan sobre todo en procesos energéticos y las coordinativas sobre todo en procesos de regulación y conducción del sistema nervioso central. Ninguna capacidad consiste exclusivamente en procesos energéticos o en procesos de regulación y conducción del sistema nervioso central. En el mejor de los casos habrá un predominio de uno de ellos. En la actualidad, la mayoría de los autores coinciden en denominar capacidades físicas básicas a la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, no incluyendo en esta clasificación a la coordinación, debido a que entraría a formar parte de las capacidades psicomotrices o coordinativas. Pero para concretar y ser lo más claros posibles, podemos definir las capacidades físicas básicas como las predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo que permiten el movimiento y se pueden cuantificar o evaluar y además se pueden mejorar a través del entrenamiento. Estas son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. En general, todas las capacidades físicas actúan como sumandos de un todo integral que es la persona y se manifiestan en su totalidad en cualquier movimiento deportivo. En este sentido, las capacidades físicas básicas se van a caracterizar por los siguientes puntos. Mantienen una estrecha relación con la técnica o habilidad motriz, requieren procesos metabólicos, hacen intervenir grupos musculares importantes, actúan de forma superpuesta cada vez que se realiza un ejercicio, es decir, se precisa de todas las capacidades en mayor o menor medida y determinan con su interacción la condición física del sujeto, tal como podemos ver en este esquema. Vamos a definir cada una de ellas. Comenzaremos con la fuerza. La podemos definir como la capacidad del ser humano de vencer u oponerse a un peso o resistencia externa a través de la contracción de sus músculos. Es la causa capaz de producir o modificar el estado de reposo o movimiento en un cuerpo o producir una deformación en él. Lleva intrínseca dos cualidades. Una cualidad dinámica, que es la capacidad de imprimir una aceleración positiva o negativa a un cuerpo objeto, y una cualidad estática, que es la capacidad de producir deformación en un cuerpo objeto. La fuerza posee distintas manifestaciones y como es habitual, para comenzar nos vamos a quedar con las esenciales. La fuerza máxima, es decir, la máxima carga que se puede desplazar en un movimiento dado. La fuerza veloz, que es la capacidad para desplazar una carga a la mayor velocidad posible. Y la fuerza resistencia, que sería la capacidad para desplazar una gran carga en repetidas ocasiones. Estos tres tipos pertenecen a las manifestaciones de la fuerza activa, pero también existen manifestaciones de la fuerza de tipo reactivo, que están relacionados con los componentes elásticos y reflejos del sistema neuromuscular. A continuación, definamos la resistencia. Podemos definirla como la capacidad de mantener un esfuerzo más o menos intenso durante el mayor tiempo posible. Es la capacidad de mantener el ejercicio físico frente a la fatiga, entendiendo ésta como una disminución transitoria de la capacidad de rendimiento. Esta fatiga puede ser física, mental, sensorial, motora o referente a la motivación. En la resistencia podemos distinguir dos tipos. Por un lado, la resistencia aerobia, que es la de mayor duración y menor intensidad, y la resistencia anaerobia, que contempla ejercicios de menor duración y más intensidad, y que está más próxima a fenómenos relacionados con algunas de las manifestaciones de la fuerza. Seguidamente, veamos la velocidad. Podemos definirla como la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. Es, por tanto, la capacidad de realizar acciones motoras en un tiempo mínimo. También se puede dividir en velocidad de reacción, que sería el tiempo transcurrido desde la recepción de un estímulo hasta el inicio de la ejecución del movimiento, y por otro lado, en velocidad de ejecución del movimiento en sí. Por último, vayamos con la flexibilidad. Podemos definirla como la capacidad para ejecutar un movimiento con la mayor amplitud posible. El grado de flexibilidad que posee una persona depende de dos componentes. Por un lado, la elasticidad muscular, que es la capacidad que tienen los músculos de alargarse y acortarse sin que se deformen y puedan volver a su forma original. Y por otro lado, la movilidad articular, que es el grado de movimiento que posee una articulación y varía en función del tipo de articulación y de cada persona. Cada una de las capacidades físicas básicas tiene unas fases más sensibles para su desarrollo según la edad. Así, por ejemplo, la flexibilidad tiene su máximo periodo sensible en las edades más tempranas y va decreciendo conforme se aproxima la pubertad. En cambio, la resistencia y la fuerza sufren un proceso inverso y es en edades más tempranas cuando son menos sensibles al desarrollo. Sin embargo, la velocidad tiene un periodo especialmente sensible entre los 7 y los 10 años, lo que es una etapa propicia para su desarrollo. Esta secuencia de sensibilidad al desarrollo de las cualidades físicas básicas es importante tenerla en cuenta a la hora de una adecuada iniciación en el deporte, ya que una vez superados estos periodos es mucho más difícil obtener los mismos resultados. En la práctica deportiva, las características de las capacidades físicas no se presentan casi nunca en forma pura, como es el caso del levantador de pesas, que sería el máximo exponente de la fuerza máxima, o el corredor de maratón como representante de la resistencia. Lo más usual es que se necesite una formidable combinación de estas capacidades, como en el caso de las artes marciales, donde son necesarios principalmente altos niveles de velocidad, de ejecución y reacción, así como de fuerza explosiva, de flexibilidad y de resistencia, lo que convierte a las artes marciales en completísimas actividades desde el punto de vista atlético. Gracias por ver el video.